Música Esto nos está pasando a todos, está todo el Perú, todo el mundo metidos en esto de acá del coronavirus entonces no queda otra que esperar y cuidarse Ahí está, ahí está la gente de Perú CERN Lo que estamos haciendo todos acá es hacer un buen rato de bicicleta para mantenernos activos y las piernas fuertes, ¿no? Esta buenaza, estamos todos los días acá, yo trato de hacer una hora más o menos de bicicleta al día te saco un montón de físico, tenemos el mar acá al frente, lo podemos ver desde acá, desde que estamos haciendo ejercicio Volteo la cámara y ahí está el mar Es lo que me motiva, ¿no? Para entrenarme, mantengo listo para que cuando podamos volver al agua, estar con el nivel con el que estábamos El 2019 empezó, de hecho empezó muy bien, tuve un muy buen año del circuito mundial BQS, terminé 50 del mundo Y terminé clasificado a los Panamericanos, ¿no? Saliendo campeón de esos Panamericanos que eran clasificadores a los de Lima 2019 Venía de una buena racha el 2018 Empecé con unos campeonatos en el QS, no me fue tan bien, hasta uno en Australia que quedé quinto Ese fue como que el primer campeonato bueno que tuve en el año, ¿no? Estuve compitiendo con un montón de la gente del CTE y se sintió muy bien, mucha confianza Después pasé a los campeonatos de Chile, que también tuve uno muy bueno, que quedé segundo en el campeonato del gringo de Arica Un campeonato increíble en una de las playas más peligrosas del mundo ¡Cálo! 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 En verdad muy feliz con eso y más o menos en todo ese intermedio estaba en Lima preparándome para Lima 2019, entrenando, iba a los campeonatos y venía. Siento que después de cada experiencia aprendo un montón, es como algo nuevo que tengo. He tenido un montón de puntos en mi carrera y campeonatos en que he dicho, wow, estoy haciendo las cosas mal y las tengo que cambiar y las cambio y mejoro y hago un cierto salto. Cambio algo de repente en mis tablas o en mi mentalidad de competir o simplemente en alguna maniobra y eso me da un salto para seguir subiendo y he estado haciendo eso constantemente y es lo que quiero seguir haciendo. Después de cada año reflexiono sobre cómo ha sido todo, planteo mis metas, lo que quiero hacer cada año. Estuve en los 152 años cuando empecé a competir. Un año, pum, a 50, después al otro en 40 y ahorita este 2020 que tuve dos muy buenos resultados. De hecho, creo que de los mejores que he tenido en mi carrera y ahorita estaba en puesto 9, ¿no? Hasta que pasó esto. Vas como que escalando de nivel y sí, yo ahorita peleando por estar, terminar entre los top 10 del año para pasar a la primera división, ¿no? El 2019 terminó el año en Hawái, era la triple corona, ¿no? Son estos campeonatos muy, muy prestigiosos. De hecho, en ese campeonato es un nivel altísimo porque están todos los de la primera división y los que clasifican de la segunda. De hecho, clasificar ese campeonato es bien difícil. Tienes que estar entre los primeros 70 del cueste, ¿no? Era uno en Haleíba y uno en Sunset, ¿no? En Haleíba tuve series con los mejores del mundo, hasta tuve una serie con Kelly Slater. Que fue increíble poder competir con él y avanzar y pasar a la siguiente etapa con él, ¿no? Y me irme con ellos, de hecho, es experiencia increíble y te da como que una motivación y confianza para clasificar y competir con estos, ¿no? Eso es lo que está pasando. También el otro campeonato era en Sunset, competí con un montón de gente que relativamente son nombres muy, muy grandes en el mundo del surf. Ya no eran las olas de beach break y olas no tan buenas, estaba con los mejores. De hecho, yo creo que mi surfing se acomoda bastante bien a las olas de Hawái, que son olas de clase mundial, las mejores olas del mundo, ¿no? Creo que eso es porque venir de acá de Perú y surfear las mejores olas en el norte, en Punta Rocas y me ha dado esa escuela para crecer surfeando buenas olas, ¿no? De hecho, he tenido que aprender un montón a surfear olas chicas, olas beach break, para que me pueda ir bien en el circuito del QS, que la mayoría de las olas son ahí, ¿no? Pero yo creo que estoy listo para las olas buenas, ¿no? El 2020 empecé muy bien, después de haber cerrado el 2019 con un ranking que más o menos era mi objetivo obtener. Escogí bien el campeonato y me fui a Marruecos, ¿no? Mi primera final en un campeonato de ranking de 5.000 puntos, ¿no? Ganándole a gente más rankeada, cada vez era más difícil y pude sobrepasar todo eso, ¿no? Y llegar a la final y haber quedado segundo y estando cerca de haber ganado fue buenazo. En verdad, me acuerdo de las semis que competí contra Federico Morales, que es un portugués, que es del WST, que yo iba segundo en un momento y necesitaba una ola de 8 y medio, casi 9 puntos, y vino la ola y la hice y al final pude competir haciendo buenas movidas con mi prioridad. Cada hit es un progreso muy grande, ¿no? Al final empecé con una ola de 9.10. Fue una ola buenísima que me la agarré casi desde atrás de las piedras. Como te da un montón de motivación y mucha energía, ¿no? Él también empezó con una ola de 9.30. Después esperó un poco más y escogió una ola un poco más perfecta. En la final las condiciones cambiaron un poco y él tuvo la mejor, según una mejor ola. Y nada, ¿no? Él ganó y sí, fue buen aprendizaje, buena experiencia, muy buen resultado y después de eso empecé muy bien en el 2020, ¿no? Me voy a Brasil y en Brasil me va mal. Después de Brasil me voy a Australia, corro un campeonato y me va mal en ese y de ahí corro el otro campeonato y me va bien. O sea, no es así tan seguido, ¿no? Tipo, ahí su... O sea, te va bien, de ahí te va mal, te va mal. Los campeonatos son difíciles. Hay mucho alrededor tuyo, ¿no? Estás compitiendo contra cuatro personas más y aparte está el mar, ¿no? Que es otro factor muy grande. Y si no haces muy bien tu estrategia o tomas una decisión en irte en una ola mala, eso te puede costar todo el hit. Y así es, en verdad. Son decisiones, son maniobras, no caerte. Es todo un proceso de que te vaya bien en un campeonato, ¿no? Entonces, los campeonatos que te va bien son los campeonatos que simplemente haces, no cometes errores y haces todo bien y así pasas, ¿no? Pero es difícil estar haciendo las cosas perfectamente la mayoría de las veces, ¿no? Por eso es más que todo un aprendizaje y tienes que aprender a perder porque normalmente perdemos más de lo que ganamos. Pero bueno, al final lo que cuenta en el circuito son cinco campeonatos y hay muchos campeonatos más. Entonces, hay oportunidades de que te vaya mal, de que te vaya bien, de aprender y es todo un proceso que en verdad es muy chévere. Yo lo disfruto un montón. Así, a veces, si esté mal porque haya perdido y me haya ido mal, hay otras oportunidades y es parte de esto, ¿no? Y poder hacer esto es increíble, ¿no? Es como el mejor trabajo. El automovilismo me ha dado muchas satisfacciones y muchas de ellas han sido porque aprendí a superar la adversidad. En el deporte, caerte y volver a levantarte es algo que nos hace fuertes. Hoy, la vida nos ha puesto una prueba muy dura, no solo a los deportistas, sino a todos en general. Debemos guardar las máquinas y entrar en un modo de parada técnica. Esta parada técnica la hacemos todos. Largas horas frente a la pantalla de tu TV o smartphone cansan tu vista. Por eso, después del computador, descubre la acción descongestionante presente en cada gota de Floril Office en tus ojos. Encuéntranos en las principales boticas y farmacias a nivel nacional. Floril Office. Lancier. Haciendo que el mundo vea mejor. Panasonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Clelia Francesconi y nos encontramos en el área de lavado de Schettini Rentacab. Todas nuestras unidades pasan por un protocolo de seguridad. En el proceso, aplicamos el lavado al vapor, tratamiento a la cabina con ozono y la desinfección total a base del producto AMC10. Ahora, en el mes de junio, con una promoción del 50% de descuento en toda la flota de autos y camionetas de lujo. Schettini Rentacab, una experiencia de lujo.